Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Tú sabes que no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culo, ahora aquí somos los dos Pero ya no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestros encuentros La relación iba tan lento y yo siempre tenía un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacías solicitudes Si no, ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ya no Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ya no